A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Alejandra Guzmán felicitó a quien ella considera el mejor papá del mundo. Con una fotografía de Enrique Guzmán, Alejandra lo felicitó por este Día del Padre. Esto está ocurriendo en medio de la gigantesca polémica, por las declaraciones que se dieron a conocer por parte de Frida Sofía. A través de diferentes medios de comunicación, nos enteramos cómo es que Alejandra y Enrique Guzmán festejaron este fin de semana el Día del Padre. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La fotografía publicada fue tomada cuando la intérprete de Reina de Corazones acudió a la casa de su padre para festejar con él el Día del Padre y así poder pasar una tarde bonita con él. Además de compartir el día a su lado, Alejandra Guzmán también lo felicitó en redes sociales. Lo cual, se puede decir, fue un gran error. A través de su cuento oficial de Instagram, en la fotografía podemos ver a la rockera, abrazando al intérprete de Payasito. Por supuesto, no todo fue miel sobre hojuelas. Rápidamente los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, recordándoles puntualmente todos los contratiempos familiares que actualmente están viviendo. Aquí en México y en varias partes del mundo festejamos el Día del Padre este 20 de junio. En esta ocasión, Alejandra tomó la decisión de ir a la casa de su padre a festejar. Con esto, Alejandra nos demuestra que todavía mantiene una muy buena relación con el intérprete y que hasta este momento sigue conviviendo mucho con él. En su fotografía, Alejandra Guzmán escribió como descripción. El mejor papá del mundo. De hecho, varios medios de comunicación y reporteros lograron captar el momento exacto cuando Alejandra Guzmán llega a la casa de su padre. Platicando un poco con la prensa, Alejandra Guzmán mencionó, Mientras Alejandra estaba bajando algunas pertenencias de su camioneta, salió Enrique Guzmán para poder abrirle la cochera. Se nota que él estaba bastante pendiente de su arribo. Incluso cuando un reportero le preguntó, ¿Cómo pensaba pasar la tarde acompañado de Alejandra? Él también cantante respondió, Vamos a ver si nos comemos una carnita juntos. A los pocos momentos de haber publicado esta fotografía, miles y miles de internautas empezaron a señalar a Alejandra Guzmán, al igual que Enrique Guzmán, por todo lo que ha declarado Frida Sofía en su contra. Para sorpresa de muchos de nosotros, poco a poco esos comentarios iban disminuyendo, hasta que de plano se eliminaron por completo. Si actualmente tú entras a esta fotografía, te aseguro que solamente verás solo comentarios positivos. De hecho, únicamente puedes ver los que enaltecen a la familia Guzmán. Uno de estos comentarios, el cual más nos llamó la atención, dice lo siguiente, Qué bonita foto, tú siempre has estado con él, no como Pablo, que 30 años después, se quiere hacer el gran papá. En este comentario claramente podemos ver que se está haciendo referencia a Pablo Moctezuma, expareja con la que la reina de corazones, tuvo una relación y fruto de esta, nació Frida Sofía. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.